hola hola buenos días bueno un día más para agradecerle a la vida que estamos vivos bueno entonces ahora te voy a contar otra anécdota que creo que ya es una de las últimas así que prepárate deja todo de lado deja la tele apaga el celular por favor y estate atenta estate atento que esta sí que es una historia 100% real como dicen supera la fantasía a veces en la vida las historias superan más que una historia de cine de la televisión una novela guau entonces esta vez haya cualquier similitud es pura coincidencia así que este vídeo lo hago especialmente para mi ex amiga ex comadre ex 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 todo da pena no porque en realidad yo la quise mucho pero lamentablemente a veces uno no se da cuenta uno tiene sentimientos hacia la otra persona pero no sabe la otra persona que sentimientos tiene hacia ti así que he hecho una pequeña lista para no olvidarme empezamos bueno yo no sé si te conté que una época hace muchos 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 años hace no te digo cuantos cuantos años menos y cuantos kilos menos pero yo fui modelo entonces pesaba 57 kilos no imagínate metros 72 con 57 kilos guau entonces y trabajaba para hasta el día de hoy existe carolina la tienda carolina de un judío rosenberg ahora ya entiendo por qué rosenberg no es el en la montaña de las rosas no bueno la cosa que yo trabajaba ahí y un día nos dicen tenemos que ir a un canal de televisión para hacer un programa que se trata justamente de las modernas vaya ok llegó no me siento todo pero en la sala de espera se puede decir la conozco ahí tala entonces guapa alta no blanca tipo italiano y nos caímos bien y nos empezamos a conversar me dice que interesante me dice que lindo ser modelo me dice yo soy vaquebolista de la del perú llevaba la casaquilla de perú en su época no en la época no sé si alguien que es peruano conoce a karim juniet no de esa época entonces lo hay que interesante entonces en esa época no había teléfono como hay ahora que en facebook todo era un poco más difícil no bueno el tema que me dice dame tu dirección me gustaría conocerte visitarte ya ok le doy mi dirección todo y empezamos a frecuentar yo no me había dado cuenta que la intención de era de ella era que quería ser modelo entonces yo tenía mi amiga perla que hasta el día de hoy somos amigas y que ella me enseñaba pues a modelar practicábamos en mi casa y todo no entonces entra ella y me dice a ver enséñame y se pone a caminar no me dice que te parece llévame a uno de tus desfiles de moda para yo verlo no aunque no se la llevo a un desfile de moda es como público y cuando termina todo me dice oye a ver a la que organiza si puedo ser modelo ayer le digo que iguales y perfecto no 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 voy y le digo y me dice mira si tu amiga quiere ser modelo porque es guapa tiene la talla todo tiene que bajar por lo menos 20 kilos cuando baje 20 kilos que regrese entonces le digo no hay ya olvídate no es quien va a bajar 20 kilos me puedes creer que bajo los 20 kilos bajo los 20 kilos figurita bajo los 20 kilos se presentó y empezamos a trabajar entonces ahí conocí pues a una amiga que ha salido hoy es mi amiga lucy que está en italia perla que está en francia o internacional pero bueno se fueron y y tal eran mis tres amigas se puede decir no entonces empezamos a trabajar juntas y bueno hubo un problema yo sentía que nos pagaban poco entonces yo protesté lamentablemente me votaron así es entonces nadie me defendió nadie dijo no pero si quisiera se va también nosotros no vamos nada entonces ella siguió trabajando de modelo y se quedó buen tiempo ahí y después viene un programa de televisión y entonces ella la contratan para el programa de televisión se hizo muy amiga el director y yo era modelo pero extra nada importante no entonces ella empezó a actuar no ella era que se llama actriz con parlamento bueno entonces un día me dice cristina me dice que te parece si tengo un programa en que voy a hacer la co animadora no seas malita me puedes pasar un vestido entonces yo te he contado que mi ex suegra tenía una boutique de ropa muy linda entonces ella me vendió una ropa muy bonita entonces en esa época tigrada para con su cinturón esos elásticos no una especie de vestidita que ahora están regresando tipo terciopelo una cosa así no entonces se los prestó pero yo no lo había estrenado nunca salió mira lo vas a estrenar tú pero no importa le digo si es tu primer programa de televisión guau qué lindo no ya pasaron tres meses y no me devolví el vestido entonces un día yo si tenía una presentación y le digo oye mi vestido nada y como no había en esa época teléfono era todo un tema tenía que ir y llamar por teléfono un centro comunitario ese centro comunitario le daba un papel acá existido eso sí le daba un papel y tocaba la puerta lo cobraba en esa época como un dólar y le daba el papel no entonces y en el papel ponen la señora cristina le está pidiendo simplemente su encargo yo no dije vestido ni nada no al día siguiente va a mi casa con una cara de ese tamaño con una bolsa con mi vestido y me lo tira en la cara así molestísima me lo tira en la cara me dice es el calmo todo el distrito la ciudad donde yo vivo se enteró que yo te devuelvo a ti porque ese centro comunitario el que la que sea los papelitos de la blama chivos de todo hoy la llamaron ahí está le pidiéndole qué cosa habrá sido que ha pedido prestado y dice que no le devuelve ese mi mamá no te quiere ver pero ni en pintura así que adiós me tira el vestido y se va nosotros no sé si les pasará encima te sientes culpable o sea tú eres la mala entonces me puse triste y igual que tal error que cometí porque le dije hubiera ahí pero ya cuando me voy a poner el vestido no tenía porque ya siempre ha sido más ancha que yo entonces me lo estiró el vestido la correa que yo la había metido porque yo tenía mi cinturita bien chiquitita todito me lo reventó entonces le reclamó todo un día bueno al día siguiente regresa llorando me abraza cristina perdóname como la clásica no la clásica perdóname fue un momento de locura de rabia pero no va a volver a pasar ok bueno y siguió pidiéndome yo siempre le prestaba zapatos y le decía pero mis zapatos yo calzo 40 dice no te preocupes yo calzo 37 38 39 40 el número que tú me dio calzo y se ponían que le aprieten los zapatos pero ya se los ponía bueno paso termina lo de carolina y yo encuentro pues mi primer trabajo de la época de los teléfonos celulares cuando recién empezaron que costaban dos mil dólares pues era carísimo no y empieza otra vez a visitarme se iba a la oficina que a qué hora sales a qué hora centra bueno qué cosa quería que le consiga trabajo ahí y le conseguí trabajo ahí y había una cosa muy exclusiva que se llamaba rent a fond en un hotel cinco estrellas que pertenecía a mi empresa y pone una oficina y termina trabajando ahí se desapareció incluso hasta se casó ni me comentó que se había casado y empezó a ganar muchísimo dinero le dieron uniforme le dieron un sueldo en dólares creo que ganaba más que yo se desapareció ni para nada porque ya claro estaba trabajando y después conozco un amigo que daba becas becas de estudios y otra vez se me vuelve a pegar para que para que le dé beca a ella a los hijos ella tenía el esposo con otros hijos y al beca para los hijos los chicos se fueron arquitectura no sabe se llenó de becas de todo entonces dije no esto ya no me está gustando voy a alejarme un poquito de ella entonces un día va a mi casa y de verdad hoy día tengo que hacer muchísimo no pero qué cosa tiene que hacer no lo tengo que ir a las cinco a cobrar porque estaba en un trabajo tengo que cobrar mi sueldo y de ahí a las seis viene perla la de la de francia que me ha invitado a comer en la noche me he hecho que yo escoja el restaurante más lujoso más lindo en la playa en lima pero cuál es el problema vamos acompañó a que cobres tu sueldo y a la hora que viene perla ahí nos separamos bueno ya fuimos a cobrar mi sueldo abro la guantera lo guardo el sueldo en un sobre en la guantera y ya eran las seis y le digo ya y tal las aves que te dejo porque tengo que ir a recoger a perla un ratito para saludar a perla pues porque ya también había sido modelo y todo no bueno vamos donde perla luego pero ya en la casa de perla ya te separa porque justamente en la avenida puedes tomar tu bus para que te vayas a tu casa así sí y se sienta adelante conmigo no entonces vamos a la casa de perla y me dice no mejor déjame en la otra calle más allá que está cerca a una avenida más pero era como 15 minutos en auto entonces que hace ella se levanta y la 60 en la perla atrás a la invitada de la perla tenía que estar adelante y a pasar atrás no no la hizo pasar a perla atrás y ese que va adelante sentada conmigo conversa y conversa como diciendo llévenme pues no yo también quiero ir en esa época la rosa náutica el costa verde ahí de que hasta ahora existen en miraflores en la playa entonces dije no ahora sí que no entonces en la avenida principal le dije ítala sabes que acá ya nosotros nos tenemos que separar porque perla tiene que pasar adelante y ya nos vamos porque de acá ya agarró la playa y no es tu camino allá ok se baja una cara de este vuelo unos ojos así horribles bueno diviértanse pues chao y para la mesa le viste la cara yo sí no que feo una cara de diablo hay sí que miedo me dice que horrible que horrible me he sentido una cosa así como hoy de una energía negativa ya olvídate olvídate vamos por la playa y le digo mira han abierto un lugar lindo en lima que se llama el arcomar recién habían inaugurado vamos a mirar a ver si te gusta entonces fuimos al arcomar y le digo si no te gusta me da vuelta y nos vamos a la rosa náutica al costa verde donde tú quieras ok entonces dejo el carro en la esquinita y un chico me dice le cuido el carro allá ok hemos bajado a veces no porque parecía patio de comida no sé no 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 vamos ya estoy con la idea de la rosa náutica bueno ya regresamos habían pasado creo que cinco minutos porque fue bajamos las escaleras vimos regresamos si no habrá pasado más de cinco minutos se robaron mi radio se robaron y dos espejos se robaron el espejo retrovisor abrieron la maletera y yo que siempre hago chocolates estaba haciendo unas muestras para una empresas y llevaron toda la caja de chocolates y me dice te diste cuenta es en la mala vibra mi amiga no no vamos ahorita te compro los espejos el radio te compro todo no 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 le digo no 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 es el destino ya pasó no imagina como verdad con cuánto cuesta eso en esa época original cada espejo costaba 250 dólares cada espejo de los costados no era lo más caro el retrovisor y el radio un radio original el auto estaba nuevecito recién comprado le digo mira sabes que yo soy de las personas que a mí nadie me amiglanta así que nos vamos sin espejos no escuchamos música pero nos vamos y nos hemos ido bajo la playa con un miedo sin espejos de noche despacito despacito ya bueno comimos la pasamos lindo todo se acabó entonces ya mejor sabes que corta con esa mía mejor es muy 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 mala vibra como decimos nosotros no si mucho mala suerte y bueno entonces eso que tú ya quieres alejarla pero se te pega tanto y un día una época que como me fue muy bien en los celulares y llega a ser gerente y todo me alquilo un departamento precioso en san isidro en a javier prado de estreno hermoso alfombra lindo y me visita que es raro y lo más raro es que o sea si tú ves una persona que se ha mudado lo mínimo no oye que lindo tu departamento que bonito no a que nada entró no miró el departamento nada y me dice criste te quiero pedir un favor yo ya estaba ya con la desconfianza pues ya no era igual no me se me puede prestar 500 dólares porque te tengo que prestar 500 dólares y yo me acordé de una frase que te sirve esta frase mi mamá decía cuando te pidan plata tú di si yo te presto la plata pierdo la plata y pierdo tu amistad así que no te presto porque no quiero perder tu amistad y ya con eso dijiste no y le dije eso dijo no mira sabes que es que yo tengo una lustradora tengo un olio lustra no porque acá tengo esta alfombra tengo una aspiradora tengo no sé qué y te lo dejo en garantía no 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 y no pasó y un día mi amigo el de las becas me dice oye sabes que mi hermano se ha puesto de congresista de la república en el perú y necesito una secretaria entonces yo dije mira yo la verdad yo estudié secretaria abril o no y a ellos ahora soy jefa o sea ya tengo otro nivel otro level así que no de verdad que no y me acordé de ella ese pobrecita no me soy verdad no y tala verdad no terminó trabajando en el congreso de la república pero qué pasó que ella cometió un error una palabra que yo la había escuchado pero no le había tomado importancia se llama incidencia qué cosa pasó que contó un chisme de uno de los congresistas le mandaron una carta diciéndole le quitamos la confianza por incidente después fuji mori cerró el congreso y se quedó sin trabajo entonces fue una tras otra y a la última para no aburrirte un día otra vez va a mi casa y luego y te la tengo que salir tengo que visitar un cliente le venimos de casualidad un ratito no pero te acompaña que mira bueno entonces voy al grifo y pongo 100 soles de gasolina o sea prácticamente tanque lleno no cuando le empiezo a contar le digo mira sabes que es tengo una propuesta de un trabajo que me dan esto esto pago en dólares me van a dar internet teléfono chofer auto o sea todo de primera no y me acordé uy no a ella no le tengo que contar nada de eso bueno volteo y veo en plena panamericana el auto que caían unas gotas qué es esto iba a prender un cigarro no no espera que no prendas tu cigarro porque esas gotas me preocupan qué cosa era se había roto el tubo de la gasolina y toda la gasolina se estaba cayendo así que salada hasta decir basta y a la última la última la del auto esa ya es sí bueno como era modelo pues ella vivía en un barrio más o menos y un día pasa pues todo elegante ya no